Recientemente la vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció la reducción del 3% en la tarifa eléctrica, medida que será válida a partir del 1 de julio y durará seis meses. Utilizando además la estabilidad técnica y económica del sector eléctrico, el gobierno, nuestro gobierno, de todos los nicaragüenses de Reconciliación y Unidad Nacional, informa que a partir del 1 de julio, es decir, a partir del próximo miércoles de este año 2020, todas las familias nicaragüenses gozarán de una reducción del 3% en la tarifa eléctrica, lo que además de beneficiar a los usuarios del servicio de energía, contribuye a garantizar la necesaria e indispensable estabilidad técnica y económica del sector eléctrico en nuestro país. Para Óscar Carrión, consultor en temas energéticos, esta medida es catalogada como una burla al pueblo nicaragüense. Esa reducción del 3% de la tarifa eléctrica definitivamente que no tiene otro nombre que una burla y una ofensa al pueblo de Nicaragua. Una burla porque pretende hacer creer que efectivamente está haciendo una reducción en un rubro tan importante para los nicaragüenses y sobre el cual hemos pagado siempre las más altas tarifas de toda la región centroamericana y cuidado que de Latinoamérica. A pesar de las sustanciales rebajas que han existido en diversas ocasiones en los precios internacionales del petróleo crudo que son en buena medida determinantes del precio final al consumidor o deberían serlo, pero no lo son precisamente porque de alguna forma se alimenta de las ganancias provenientes del sector energético. El sector privado había solicitado al gobierno la reducción del 17% de la energía eléctrica, sin embargo el gobierno nunca atendió al llamado de dicho sector. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.